La infanta Cristina, el hada, por lo que Marta Sanz fue capaz de contar sobre ella. Ella solía retrasar este asunto y no quería hacerle frente. En el marco de una entrevista en exclusiva para Cadena SER, Marta Sanz, 56 años, se remontó al pasado y desveló que compartió clases con la infanta Cristina, 57 años, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, un centro académico perteneciente a la Universidad Complutense de Madrid, UCM. Según contó la escritora madrileña, la hija mediana del rey Juan Carlos y la reina Sofía tenía una asignatura pendiente en sus años universitarios, dado que no podía hacerle frente y solía retrasar este asunto sistemáticamente. Algo que trajo consigo una inaudita anécdota sobre sus años de juventud. La asignatura que la infanta Cristina solía suspender en la universidad. De acuerdo a la autora de Farándula, su experiencia universitaria con la hermana del rey Felipe ha sido muy buena y divertida, puesto que ha podido conocer su lado más desenfadado. No obstante, también desveló que existía una materia de la que su Alteza Real solía renegar, se le atragantaba, razón por la que la suspendía de forma invariable. Si bien la exesposa de Iñaki Urdangarín obtuvo la licenciatura de Ciencias Políticas en 1989, al año siguiente realizó un máster en Relaciones Internacionales en la Universidad de Nueva York, con prácticas posteriores en la sede de la UNESCO en París. Esta materia en particular le trajo varios quebraderos de cabeza. Suspendía sistemáticamente la asignatura de Estructura Económica de segundo de Sociología. De esta manera, Marta Sanz se sinceró como nunca antes y dejó en evidencia a su excompañera de cursado facultativo, la infanta Cristina, con quien pasó largas horas, años de estudio ininterrumpido. Los momentos más graciosos, a continuación, un breve relato de cómo le llamaban a Cristina de Borbón. Una época inolvidable Como dato no menor, la novelista no dudó en señalar que la infanta de España tiene un gran sentido del humor. Te aseguro que su nombre, su marca, su rastro, su etiqueta, sobresalía en el listado y nos reíamos muchísimo, porque era la época de infanta naranja ni fanta limón y cosas peores, deslizó entre risas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!